Auspician este programa Parque Empresarial Austral, el lugar ideal para pymes, grandes empresas y start-ups en Pilar. Juguetes Rasti, si hace clic es Rasti. Pullman, personal eventual cuando hace falta. GlobalSax, simplifica tu negocio con GlobalSax. Latin Cloud, potencia el crecimiento de tu negocio con nuestras soluciones en la nube. Bueno, muy buenas tardes. En una tarde nublada, no soleada como típicamente solemos decir, les damos la bienvenida a todos a Identidad PYME, el programa que toca la realidad del sector en el país y que le da voz y protagonismo a los empresarios. Mi nombre es Pablo Orcinoli, me acompaña conduciendo como todos los lunes Martín Yechua. Martín, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, como decías, hoy un día nublado en la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, estamos con mucha información, con varias entrevistas interesantes, así que bueno, tenemos mucha información, esperemos que entre todo lo que tenemos para el día de hoy. Ojalá que así sea, pero bueno, vamos con un raconto de lo que pasó la semana pasada. Como sabrás, pasó el 17 de octubre, verdad, el sábado fue el 17 de octubre, mostró sus dientes el peronismo con discursos quizá más asociados al pasado que al futuro, pero además aconteció la semana pasada el coloquio de ideas. Dejó datos, inquietudes, unas pocas precisiones y un previsible clima, si se quiere, de tensión con los funcionarios públicos que estuvieron allí presentes, sabiendo un poco que iba a haber un clima hostil, así todos participaron del evento, con lo cual es una noticia positiva desde ese punto de vista. De este tema, vinculado con el coloquio de ideas, vamos a estar hablando con Eduardo D'Alessio, director de D'Alessio Hiron, una consultora histórica del mercado en Argentina, y bueno, con él vamos a estar desmenuzando un poco cuáles son las expectativas de los empresarios en relación con la macro del país y demás, así que eso va a ser una nota muy interesante. Pero, ¿qué más tenemos en relación con las noticias? Pablo, mira, tenemos también algunas otras noticias que surgieron la semana pasada. La Unión Industrial Argentina dio a conocer su último informe de indicadores laborales, que señala que entre julio de este año y el mismo mes de 2019, se perdieron 302.000 puestos de trabajo del sector privado. Ahora, si comparamos mes contra mes, además, digamos, la baja fue 0,1 nada más, o sea, de 5.900 posiciones registradas, y la UIA indica que este resultado habla de cierta estabilización de la dinámica laboral, esto es una desaceleración de la caída del trabajo registrado respecto de lo que venía ocurriendo en meses previos. Bien, ¿alguna más? Y tenemos también, bueno, dentro del mismo informe, el 48% de las empresas metalúrgicas plantea implementar tecnologías 4.0 en los próximos tres meses, y la mayoría de estas transformaciones se orienta a mejorar los procesos productivos y la comercialización de la industria, destacó también Adimra, y la entidad puso en relieve que el 72% de las empresas metalúrgicas incorpora mejoras o realiza desarrollo de los nuevos productos, al menos una vez al año, ¿no? Esto era de Adimra, no de la Unión Industrial, así que es otra información interesante para seguir. Sí, complemento un poco lo que hablamos el lunes pasado con el economista de Adimra, con Kosakov, ¿verdad? Un poco complementando la información que había dado en identidad PYME. Pero me gustaría, antes de ir con la primera nota, ayer domingo se dio una nota muy, pero muy interesante en el diario Perfil, escrita por Gustavo González, que es uno de los directores periodísticos del diario, en donde en verdad él hablaba un poco sobre la construcción de futuro o lo que en comunicación política denominamos el etos de los gobiernos, que sería algo así como el propósito o la visión que tienen las organizaciones. González, el periodista, compara un poco gobiernos pasados con el de Alberto, dice concretamente que Perón tuvo un relato asociado un poco con la independencia económica, la soberanía política, la justicia social, son temas que, bueno, estamos todos familiarizados. Menem también tuvo un relato para el peronismo, pero más vinculado, si se quiere, a sectores seducidos por el establishment, no vinculados a créditos hipotecarios, al turismo internacional, a la estabilidad monetaria. Néstor y Cristina, cuando sumieron también volvieron a un tipo de narrativa más nacionalista de aquel primer peronismo y lo complementaron con una impronta también asociada, si se quiere, me atrevo a decir, a los derechos humanos. No se sabe si Alberto hoy por hoy podrá ser el constructor de un relato que lleve su propia impronta. Esto es algo que venimos hablando con varios analistas políticos en relación a letos, que son aquellos atributos diferenciadores que van a justamente identificar a los gobiernos. Esos temas que supieron identificar a gobiernos pasados, hoy en Alberto al menos lo que venimos viendo todavía no sale a la luz. Y es un tema extremadamente importante a niveles de estrategia política. Pero bueno, dicho esto... Muy interesante tu análisis, así que habrá que seguir de cerca y ver qué pasa en los próximos meses y años con el gobierno de Alberto. Sí, y él como hombre político sabe que me da la impresión que está con esta flaqueza hoy por hoy y que tiene que construir esa impronta que todo gobierno debería tener para comunicar sostenidamente con la opinión pública. Me avisa Javier Martín de Producción, que ya está nuestro primer invitado en línea. Como les veníamos diciendo, se trata de Eduardo Alesio. Eduardo es director de la consultora de Alesio Irol, una consultora histórica del mercado en Argentina. Eduardo Pablo Orsino, y te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué decís? Muy bien. Bueno, muchas gracias por aceptar esta nota con nosotros. Yo estoy en el estudio, como te había mencionado. Martín está por Skype y vos por teléfono, así que se trata de una nota multimedia. Multimedia. ¿Me permite hacer una reflexión sobre lo que estabas hablando antes, antes de entrar en tema de idea? Lo que estaba hablando yo antes, lo que estaba diciendo tenía que ver con el, bueno, vos como comunicólogo también conocerás en detalle el tema, sobre el etos de todos los gobiernos, que tiene que ver con aquel propósito que a posteriori es comunicado en la opinión pública y demás, y bueno, que son esos atributos diferenciadores que todo gobierno tiene, y en el caso de Alberto, al menos, hoy por hoy notamos que no sale a la luz, así como supieron salir en otros gobiernos, y mencionábamos mensajes clave del gobierno de Menem, de Perón en su momento, de Néstor y Cristina y demás. Yo lo que no entiendo es este revisionismo permanente. Quería nada más que recordar que cuando Perón nacionalizó los ferrocarriles, el nombre que les puso fue Roca, Sarmiento, Mitre, etcétera, nada más. Muy cierto. ¿Cómo ha ido cambiando la visión de los líderes de la historia? Fue Perón, ¿eh? Sí, efectivamente. Que hizo nombre a los ferrocarriles. Esos nombres representaban la soberanía. Bien, clarísimo. Está bueno el punto porque ponés de manifiesto una evidente disyuntiva que había entre las personas que él nombraba como al frente de los ferrocarriles o como referentes de la industria del ferrocarril, un poco lo que él proponía, ¿no? Era el símbolo de la soberanía haber puestos esos nombres, ¿no es cierto? Bueno, eso es un punto, pero entiendo a lo que vas y lo comparto. Lo que veníamos diciendo es un poco que hoy por hoy, desde nuestro humilde punto de vista no se entiende todavía bien cuál es ese etos, ese propósito que Alberto, del gobierno actual, simplemente hacíamos referencia a ese punto. Bueno, esta sería una idea, eso es todo. Vamos a idea. Bien, Eduardo, ahí estábamos viendo con Martín que, bueno, un poco una encuesta muy interesante que desarrollaron en el marco del coloquio donde el 68% de los empresarios sigue previendo un escenario peor que el actual, donde hablan puntualmente, se pone de manifiesto el tema de las expectativas en lo puntual. Sí, hay un tema de inercia donde para el 60% de la crisis todavía no dio la vuelta, pongámoslo para ponerlo un poco más perspectiva, en el sentido de que hay un 40% que piensa que van a empezar a aumentar las ventas. Y, como decía Claudio Zukovisky, emulando a Moldaski, hay dos estados de humor en la economía, ¿se vende o no se vende? Cuando los comerciantes, cuando las empresas empiezan a vender, el humor cambia. Y ya hay un 40% que piensa que va a empezar a repuntar las ventas. Todavía eso no arrastra al resto de la economía, porque en términos de empleo, inversión, exportaciones y rentabilidad, todavía estaríamos en una etapa adversa de la economía. O sea que el 20-21 arranca difícil, ¿no es cierto? Esto es lo que puede mencionar la encuesta. Y lo que piden los empresarios es, no muy diferente a lo de siempre, reglas de juego claras, impuestos que sean justos, no sigamos pagando impuestos sobre utilidades ficticias, porque cuanto más inflación, más aumentos ficticios hay de rentabilidad y más impuestos reales. Y sobre todo, a un régimen laboral que permita tener empleados y no hipotecas. Bien. Eduardo, había dentro de los factores que desde algún punto de vista reclaman, entre comillas, los empresarios para mejorar el clima de negocios, naturalmente están los temas vinculados con lo impositivo, vinculados con la reforma o modernización laboral y demás. Desde tu punto de vista, ¿qué posibilidad de que haya algún tipo de mejora en ese sentido ves, teniendo en cuenta el escenario político que se presenta hoy? Mirá, en el corto plazo no lo veo. En el corto plazo creo que siguen manteniéndose las estructuras tradicionales de rigideces laborales. Fíjate en algo nuevo como es el teletrabajo, la legislación logró lo imposible. Es una ley que le viene mal a todos. A los trabajadores, a los proveedores, a los empleadores, han logrado una ley que le viene mal a todo el mundo. Vamos a contramano de la historia en ese sentido. Porque justamente el teletrabajo es uno de los fenómenos más increíbles de flexibilización laboral que se han registrado. Le da oportunidad a las mujeres que trabajan, le da oportunidad a los jóvenes, le da oportunidad a la gente que vive fuera de los centros urbanos. Tiende a ser más eficiente a las empresas y ser más competitiva. Es un elemento absolutamente dinamizador de la economía y además tremendamente inclusivo. Y hacemos una ley tan rígida que le viene mal a todo el mundo. En ese sentido me refiero a que vamos a contramano. Bien. Bien. Martín. Sí, Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Quería consultarte sobre el tema de exportaciones. ¿Hay algún dato que haya salido en la encuesta sobre este tema? Mirá, sí, hay un dato. Y es que siguen sin, digamos, entre los que van a aumentar y disminuir las exportaciones, siguen sin haber diferencias significativas. Porque, digamos, hay un ligero aumento de las exportaciones tradicionales y disminución de las no tradicionales. Con lo cual, por un problema de costos versus dólar. Con lo cual yo diría que no aparece como la puerta de salvación de nada la exportación en este momento, ¿no es cierto? En las condiciones actuales, salvo algunas industrias, que esto no está en la encuesta, pero lo sé, como la industria minera, por ejemplo, que, bueno, está preparándose para mejores exportaciones a partir de algunos ajustes legales y del hecho de que han volado los metales en sus precios, ¿no? Claro, serían casos puntuales por ahí, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Por suerte el tema de los commodities está ayudando en este momento. Y vos sabés que los volúmenes están dados por la oferta que es relativamente rígida y depende en muy buena medida del clima. Y la demanda está fijada, el precio, por los valores internacionales. Así que es bastante ruleta, pero dentro de esta ruleta, por lo menos parece que por ahora van saliendo números positivos. Distinto es el valor del oro, que ya no es aleatorio, es un fly to quality, ¿no es cierto? El oro es el metal de resguardo en la inestabilidad del mundo, que vino para quedarse bastante tiempo, por lo que se ve con los rebrotes y todo eso. Los valores de mercado están altos. Y eso arrastra otras alternativas de valor, pero sacando esos casos puntuales, no parece que haya una explosión de exportaciones, por lo menos previsible para el próximo año. Bien, bien. Eduardo, te hago una consulta en relación con la encuesta puntualmente. La muestra estuvo compuesta por empresas de gran porte o también incluyó a pymes, o bien a algún corte. A ver, esto es un corte de las empresas socias de IDEA, que tiene grandes y medianas chicas. Y ya algo está subrepresentado en esta muestra, es el sector agropecuario, que está relativamente subrepresentado por el tipo de empresas, tipo de industrias, etc. Pero sacando eso, yo creo que tenemos representado por lo menos el 70% del PBI industrial. Bien, muy interesante. Eduardo, me gustaría hacerte la última pregunta, acá con tu sombrero, naturalmente, como analista político. Cuando comenzó Alberto, se pensaba, o al menos circulaba en los medios, el tema de un eventual acuerdo de la Moncloa como modelo de gobierno, de un gobierno peronista de coalición, con todo lo inédito del fenómeno. ¿Ese acuerdo, desde tu punto de vista, sigue vigente, se puede alcanzar, teniendo en cuenta que además el presidente convive, naturalmente, de los factores de poder internos de la propia coalición? Mira, el pacto de la Moncloa fue una reunión de tres días. No fue un trabajo de meses, tres días. Y fue el cierre de un acuerdo que ya se venía gestando desde tiempo atrás. Empezar con un pacto de la Moncloa me parece irreal. Yo creo que lo que se necesita es un proceso de acercamiento que culminará algún día con un pacto de la Moncloa, pero no es el punto de errante. Bien, bien, clarísimo. Clarísimo, muy interesante nota. Tenemos tela para cortar con todos los datos que tenemos y tu opinión, que es un poco lo que más nos interesaba. De modo que, Eduardo, te agradecemos mucho esta nota con nosotros. Espero que la próxima, en lugar de ser vía telefónica o digital, se pueda dar en el estudio que tiene otro sabor. Sí, por favor. Volvamos a lo nuestro. Volvamos a lo nuestro, nunca mejor dicho. Te mandamos un abrazo, que tengas una muy buena semana. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Martín, interesante nota. Compartió datos muy significativos, abrió un poco cómo estaba compuesta la encuesta que realiza D'Alessio Irol con la gente de IDEA, con todo lo que ello implica en un escenario de tensión como el actual. Exacto, sí. Mucha información, sobre todo para este contexto tan complejo que estamos viviendo ahora en Argentina. Bueno, Martín, vamos con un tema musical y volvemos en breve con Laura Maffout. Vamos con un tema de los Rolling Stones. Te va a gustar. Shattered. Vamos ahora, Javier, entonces. ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos en línea a Laura Maffout, son 15.24 en la Ciudad de Buenos Aires. Laura, ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando? Martín, Yechúa y Pablo Orsino, y te saludan. Sí, hola Martín, ¿cómo estás? Hola Pablo. Hola Lau, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, aquí en este día gris, ahora se puso todo el cielo, ¿verdad? Sí, 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 en breve, aparentemente viene la lluvia. Sí, sí, bueno, antes de que nos agarre la lluvia, o aunque sea por la ventana, yo estoy viendo la calle por la ventana. ¿Quieres contarles que alcanzo una historia de una empresa? Avanti. Bueno, hoy vamos a hablar de Neolo. Neolo es una compañía que ofrece registros de nombres de dominio, esto es lo .com, .net, .org, que tanto escuchamos y conocemos del mundo de internet. Otro es también web hosting, es decir, herramientas para pymes, para emprendedores, para profesionales independientes que hoy necesitan tener su sitio web. Es una compañía en la cual ya conocieron clientes alrededor de 10.000 clientes en 79 países, y durante estos últimos meses de pandemia superó incluso sus expectativas de desempeño y crecieron más del 50% en clientes nuevos mensuales. Realmente es un sector que se vio bastante potenciado y beneficiado por toda la necesidad de trabajo remoto y de ventana online que estuvimos viendo en los últimos meses. Neolo lanzó también publicación digital, que es una iniciativa para ayudar a través de cursos, de podcast, de webinatos. Es bastante completo, pero elegí el caso de esta empresa, no solo para contar la historia detrás de una compañía que está yendo muy bien y que creciómos en el último tiempo, sino porque es una compañía que nació en 2002, en un momento de crisis y un momento terrible de la Argentina a nivel económico, y porque se suponó don Esteban Cervi, que en ese momento tenía 17 años. Así que bueno, me interesaba como la historia de calor que había detrás de esto justamente. Bien, una edad tan corta y ya ha vivido dos crisis fuertes, la de aquel 2002 y la actual, que bueno, que desde un punto de vista con cómo han cambiado las comunicaciones, hasta te diría, quizá hasta potenció el negocio, ya que se trata de un negocio netamente digital y donde las empresas o los profesionales tienen cada vez más necesidad de comunicar un poco a qué se dedican, ¿no es así? Sí, 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 exactamente. Bueno, en el caso de Esteban comentaba, él empezó, a lo mejor está siendo muy jovencito, a veces estaba terminando todavía el colegio secundario, y sabés que cuando terminó el colegio, al contrario, a lo mejor de lo que uno puede pensar, a las razones cuando piensa en el número uno de una compañía tecnológica, no siguió estudiando, no hizo la carrera de Ingeniería en Sistemas, no es que él venía del calo tecnológico, sino que estudió Psicología. Una carrera que en principio parecería que no tiene tanto que ver en sí con el foco del negocio, pero bueno, en realidad, toda compañía, toda operación de una empresa está atravesada por personas que se interrelacionan. Así que, bueno, en el corte del tiempo, les he dado cuenta también cómo podía combinar estos dos mundos y cómo los estudios universitarios de él podían aplicarlos también en el día a día de la empresa. Laura, quería consultarte, digamos, si sabés cuáles fueron las principales trabas que encontró para emprender, porque siendo tan joven y saliendo justo, bueno, estando en una crisis tan profunda como se estaba en la Argentina en el 2002, me imagino que no le fue tan fácil, sabés qué trabas se encontró, de qué forma pudo, si ha tenido, de qué forma las pudo superar. Sí, sí, bueno, en realidad él, digamos, cuenta muchos, hay muchos puntos. Por un lado, en sí, en ese momento, en 2002, estamos en plena crisis argentina, corralitos, toda la locura que recordamos de esa época, no se hablaba tanto de emprenderismo como se habla hoy. Entonces no había, o por lo menos se han encontrado en ese momento, tantas redes de apoyo como la que Jorge y hoy otros jóvenes pueden encontrar para desarrollar todos sus entendimientos. O sea, todo mucho más artesanal. Internet era lenta, era cara, los salarios estaban desarmados, la crisis era fuerte, digamos, y en eso se parece bastante también a lo que está ocurriendo ahora. Pero sobre todo, uno de los puntos que recuerda de ese momento es la falta de una comunidad que lo asesorara y lo acompañara en toda la curva de aprendizaje. Así que, en parte, esa primera etapa requirió de mucho esfuerzo y mucho aprendizaje continuo. Pero después hubo otro punto que tiene que ver con la edad que tenía. O sea, a los 17 años, 18 años, 19, era muy jovencita. Entonces, por ejemplo, quería una inmobiliaria para abriguar por oficina y le decían que no, que no había disponibilidad. Después iba a la madre y a la madre sí, quizás le decían. O quería sacar una tarjeta de crédito y el banco no se lo aprobaba. Y él cuenta, por ejemplo, una anécdota que dijo, en alguna circunstancia, fue al banco y terminaba diciéndote a los vendedores. Pero, a ver, yo tengo 19 años, tranquilamente podría ir a una guerra. Pero, ¿no me van a dar una tarjeta de crédito para invertir en mi negocio? Así que, bueno, las primeras tabas tuvieron que ver con eso. Pero el sitio tuvo que utilizar, por ejemplo, las asociaciones de las tarjetas de los padres de él, que aparte son sustentas, no es que venían con una ex que digan, bueno, ya con eso lo tenés solucionado. Y después ocurrió mucho la creatividad y la astucia, como dejarse la barba para aparentarse un poquito más grande. Entonces, ante las reuniones con posibles clientes o ante una visita nueva a la inmobiliaria, ya iba con la barba o pagó por adelantado, el alivio de la oficina la pagó por tres años de adelantado, como para, bueno, como no tenía la garantía de una propiedad a su nombre, con eso poder conseguir el espacio. Así que, bueno, de alguna forma él encontró el modo como para poder ir posicionándose, ir creciendo con un negocio que evidentemente, digamos, tenía mucho por delante y que él lo dio hace 18 años. Muy interesante el recurso, el de la barba y todas las cosas que ha tenido que hacer como para llevar adelante su sueño, en definitiva. Recuerdo con Martín y creo que vos, Laura, lo conocés también, a Andrea Santonopoulos, un emprendedor serial y que maneja fondos a nivel internacional. Y siempre cuando viene a Argentina compara un poco cuáles son las condiciones para emprender aquí en detrimento de otros países, ¿no? Y, bueno, una de las principales trabas tiene que ver con el financiamiento. Afuera se usan muchos fondos de startups. Bueno, que ahora hay varios en Argentina que están siendo impulsados, pero, digamos, todavía no hay una cultura de emprender comparativa con otros lugares del mundo. Pero me quedé pensando en algo en particular, Laura, que mencionabas, que lanzaron Pulsión Digital. ¿Querés profundizar un poquito en eso? Porque me parece que hacías mención a que estaban desarrollando cursos y webinars para emprendedores y demás. Y, bueno, que hoy en un momento como el actual me parece que es algo súper importante. Sí, sí, sí. En realidad, digamos, fue uno de los últimos, quizá, lanzamientos que tuvieron y hacia dónde también van a seguir avanzando parte, que es esta Pulsión Digital, que es una, digamos, es una iniciativa para ayudar a que emprendedores, que venían de pymes, profesionales, puedan mejorar sus habilidades digitales en marketing o en comunicación. Entonces, para eso, digamos, hacen un webinar por semana, ya más de 50, tienen un episodio también de puntas por semana, y lo que buscan es potenciar y dar más herramientas a los dueños de sitios web para que puedan venderla y mejor. Hace algunas semanas, hasta allá, un mes, mes y medio, lanzaron también cursos online pagos de marketing digital, y también, lo que me decía, es que es un segmento en el cual vienen creciendo bastante y buscan ayudar a los negocios, no solo a lanzar la página web, sino también a poder acceder con ellos. Digamos, este es un servicio más 360. Bien, bien, muy interesante caso, Laura. Esta última parte me pareció sustantiva, ya que contribuyen de otra forma con el desarrollo de los emprendedores en un momento tan crítico a nivel coyuntural del país. Sí, sí, sí. Y, bueno, con la misión también de seguir creciendo, de seguir avanzando, somos una, tienes una empresa, con 10 empleados de forma directa, pero, bueno, clientes en 79 países ya construyen el neólogo, el neólogo, bueno, es una pyme que está fijando fuerte. Bien, muy bien. Eso es un tema muy importante, ¿no? Son empresas que ya nacen con un espíritu internacionalista, llamémoslo así, ¿no? En comparación con las pymes, tal como, al menos los que somos más grandes, las tenemos seteadas en la mente. Así que, Laura, bueno, un muy lindo caso. Muchas gracias. Les agradezco a ustedes y que tengan buena semana. Dale, buena semana. Un beso. Gracias. Bueno, Martín, vamos a la venta y volvemos en breve con una entrevista muy interesante con Marcelo Kaufman. Ya la vendí, me adelanté. Vamos entonces. Excelente. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de la Quiniela recién sorteada. En la ciudad, a la cabeza, 1624. En la provincia, 5358. En Córdoba, 2259. En Santa Fe, 3026. En Entre Ríos, 9929. Aopiciado por Bombonería Bombonela, La Casa del Chocolate, Corrientes, 1479. Carnes seleccionadas Benito, Tapalquay, Lisandra de la Torre, Mataderos. No cocine más. Pizzería La Posta, San Juan y La Rioja. ¿Acertó? Festéjelo con un buen vino. Vinoteca Rubí, Santiago del Estero e Hipólito Rigoyen. Fueron los números de la suerte. Por Ecomedios AM1220, volvemos 18, 30 minutos. Seguí el coloquio IDEA en vivo por ecomedios.com. Consejos de prevención de Acord Salud. Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus, COVID-19, Acord Salud te recuerda. Puede afectar a cualquier persona, principalmente a adultos mayores de 60 años y personas con afecciones preexistentes, como hipertensión arterial, diabetes, etc. Consejos de prevención de Acord Salud. Puedes vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter, arroba, ecomedios, mil dos veinte. Por Ecomedios, seguimos con Identidad Pyme. ¡Gracias! 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 Bueno, exactamente 15 y 37 en la ciudad de Buenos Aires a punto de llover. Seguimos en Identidad Pyme. Tenemos una nota ahora muy, pero muy interesante con Marcelo Kaufman, un verdadero referente del sector de la salud en Argentina. Marcelo es presidente de Investigaciones Médicas y de ADECRA CEDIM y también fue presidente de ADIRAS, la asociación madre de Identidad Pyme de este programa que están escuchando. Dicho esto, Marcelo, te saludo Pablo Orcinoli. ¿Cómo te va? Pablo, buenas tardes. Mucho gusto. ¿Cómo está? Gracias por el llamado. Bueno, al contrario. Te cuento, Martín también está participando de esta nota. Está por Skype, él. Así que una nota bien multimedia. Hola, ¿cómo estás? Marcelo, un gusto. Bueno. Bueno, Marcelo, estuvimos viendo varias declaraciones tuyas y un poco el recorrido de tu empresa y sabemos que la empresa, al igual que el sector, ha pasado por varias crisis, entre ellas la del 2001 y hoy, a propósito de la pandemia y de la coyuntura del país, está en una situación particular. Queríamos preguntarte, también hemos visto una editorial muy interesante que escribiste sobre el tren fantasma, que gentilmente me la hiciste llegar. Quería preguntarte un poco cuál es la situación del sector hoy en Argentina. Bueno, a ver, como primera medida, a diferencia de muchas de las crisis que ha tenido el sector de la salud y creo que en muchos casos los empresarios Pyme, esta es una crisis, entre otras cosas, sanitaria y, por otro lado, de trabajo. ¿Por qué digo trabajo? Porque cuando la pandemia empezó a principios de año y se declaró el aislamiento obligatorio el 19 de marzo de este año, lo que pasó es que las clínicas que pensaban que con una pandemia iban a tener mucho trabajo en atención de salud, hoy llevan siete meses prácticamente de una caída vertiginosa de su actividad. Si bien está repuntando con la liberación muy progresiva desde los últimos dos meses para la atención médica, la verdad que el golpe ha sido fenomenal. Sé que hay muchos sectores de las industrias y servicios que han sufrido golpes parecidos, pero cuando uno está hablando de salud, nunca hubiera imaginado en el peor de los escenarios de que esto hubiera pasado, de que la gente iba a dejar de atenderse por miedo a la pandemia. Por eso, con todo esto que ha pasado, es que un día se me ocurrió escribir una editorial que le puse como título El Tren Fantasma, porque es un tren que empezó con la pandemia, todavía no paró y no sabemos dónde va a parar. Esta es la realidad de la situación. Bueno, y en relación con esto que estás mencionando, desde tu punto de vista siempre, en la Argentina, ¿la salud es una política de Estado o es una política de Estado ahora que se ve una situación tan compleja como la que estamos viviendo? Mirá, Pablo, nosotros venimos denunciando ya hace mucho tiempo de que el sector salud, tanto en el sector ambulatorio como en el sector de internación, pero siempre hablando del sistema prestacional, estaba en una crisis muy complicada. No es que entramos a la pandemia tirando flores al techo, sino que veníamos con una crisis que ya estaba siendo declarada hace un par de años. Para la gente, para la gente en la Argentina, en las últimas encuestas que hemos tomado, la salud figura entre el puesto número 12 a número 13 de la importancia para la sociedad. Por supuesto que primero está la inflación, la inseguridad, el trabajo, la corrupción, pero la salud no figura. ¿Y por qué no figura la salud? Se preguntarán todos. Porque de una u otra manera todos teníamos salud, todos teníamos algún tipo de cobertura y para la salud que necesitábamos estaba también el hospital público para aquellos que no podían tener una obra social sindical, PAMI, o una obra social prepaga. Pero todo el sector, todo el sector de la población, de una u otra manera, se atiende hasta un 70% prestacionalmente en los lugares privados. Entonces, la salud empezó a ser política de Estado por la pandemia. Y seguramente, mientras dure la epidemia, pandemia, alrededor del mundo, seguirá siendo una preocupación. Pero vos fijate que en los últimos tiempos, después de cuatro meses que hemos estado todos de acuerdo, que había que tener una cuarentena bastante estricta, me parece que la economía le va ganando a la salud de nuevo. Bien, bien, muy interesante. Y también apelando un poco a la conciencia individual, este muy interesante razonamiento. ¿Martín? Sí, Marcelo, quería llevarte más al contexto también de la empresa. En este contexto, ¿cambió la forma y los criterios en la toma de decisiones en investigaciones médicas? ¿O siguen teniendo los mismos criterios para tomar decisiones, sobre todo de corto y de mediano plazo? Martín, yo te lo voy a definir al empresario PYME de una forma muy sencilla. Mira, cuando nosotros empezamos la escuela primaria, nos enseñaron a manejar dos platitos chinos. En la escuela secundaria manejamos dos platitos chinos más, ya teníamos cuatro. Cuando fuimos a la facultad, o la experiencia de la vida y del trabajo, nos dejó aprender a manejar dos platitos más. Ahora, la pandemia nos cargó de diez platitos más y algunos se nos están cayendo. Las tomas de decisiones, como podemos ver en la mayoría de los casos, son mucho más empíricas, de alguna manera, por causa-efecto. El mundo está aprendiendo a vivir con la pandemia. Y para que tengas una idea, cuando empezó la cuarentena, hubo encuestas que decían que una empresa PYME podía subsistir 27 días sin trabajar. Vos fíjate que llevamos prácticamente seis meses y todavía, si bien es que han quedado mucho en el camino, los empresarios nos hemos defendido como gato en la leña y estamos siguiendo adelante. Es cierto, y tengo que reconocer, que el gobierno de una manera o de otra nos fue acompañando al haber declarado el ASPO, o el aislamiento preventivo, nos fue acompañando con lo que se llamó el ATP, los IFE, prebendas impositivas o descuentos de impuesto al cheque para de alguna manera hacer más vías de la empresa. Lo que es cierto, lo que es cierto para mucho el empresariado, PYME en la Argentina, que el día que se provoque el desacople de estos acompañamientos del Estado, como está previsto para diciembre de este año, es muy probable que veamos en la sociedad mucho más cierre de negocios y pérdida de puestos de trabajo de lo que hemos visto hasta ahora. No se olviden, no se olviden, y hablando de cómo nos hemos defendido en las empresas y cómo hemos tomado las mejores decisiones posibles, es que hemos sobrevivido sin poder acomodar la estructura. La estructura la hemos tenido que eficientizar, pero hemos tenido que trabajar con home office y no pudiendo achicar estructura. Así que, lo que te digo así, no ha sido para todas las empresas iguales, algunas mucho más ordenadas que otras y con mejores procesos, pero el empresario PYME es el que le pone la garra en su empresa todos los días y se carga con las piedras de la dificultad en su mochila permanentemente. Bien, casi me atrevería a decir un relato dargunista, reinventarse permanentemente, como un náufrago que está solo tratando de remar contra la corriente, como varias veces se ha dicho. Quería mencionarte lo siguiente, en la primera nota del día de hoy tuvimos a Eduardo Alesio, que él hizo una encuesta muy interesante para IDEA, donde surgía de la misma que el 68% de los empresarios sigue previendo, digamos, un escenario peor que el actual para 2021. ¿Qué reflexión te merece esto, teniendo en cuenta también que en otra encuesta que hicimos desde Adiras, muchos empresarios piensan que le va a ir mejor a ellos de lo que le va a ir al país? ¿En qué lugar se ponen, digamos? Bueno, a ver, acá tenemos que revisar mucho qué está pasando con los puestos de trabajo, qué pasa con el consumo, cómo va a ser la aparición de la vacuna o la no aparición de vacuna. El ministro de Salud ha anunciado que a partir de marzo van a empezar a vacunarse. Ahora, todo esto es un proceso que se va a llevar el 2021, pero se lo lleva completo. No es que tenemos que tener expectativa de que en marzo empezamos con la vacunación y en dos meses está todo el país vacunado. Este es un proceso que nosotros llamamos la nueva normalidad. ¿Qué es lo que opino? Es que claramente cuando hay una depresión de consumo como la que ha habido hasta ahora, va a haber un rebote. Lo que nadie puede definir es si ese rebote va a ser una B, va a ser una U, va a ser una WB. Y no nos olvidemos que hoy con 17.000 contagios por día y 400 fallecidos por día de COVID, que es lo que se tiene censado, todavía no hemos empezado a bajar la curva de contagios. Por lo tanto, no sabemos dónde estamos. No sabemos si estamos en el pico. Y en todos los países del mundo que han tenido un escenario como este, han tenido una segunda ola de contagios, que nosotros no sabemos cuándo la tenemos, si vendrá para vacaciones, si la podemos contener, o cuando esté por llegar aparece la vacuna. Hay mucho de incertidumbre respecto a qué es lo que va a pasar. Si me preguntas a mí, en el ámbito nuestro de la salud, yo te puedo asegurar que, por supuesto, siempre hay ganadores y perdedores. Pero el sector de salud como cadena de valor está, desde mi punto de vista, y lo digo a título personal, absolutamente complicado por no decir que está quebrado. Y va a haber que tomar decisiones muy importantes porque en el mundo el sistema de salud, que tiene una inflación propia por la tecnología médica, está complicado porque es muy difícil de sostener económicamente. En la Argentina, que ya venía a los golpes, nuestro sector va a estar absolutamente complicado. De vuelta, por supuesto que podemos escuchar que hay ganadores y perdedores. Yo estoy haciendo un trabajo donde nucleo financiamiento, proveedores, prestadores, y al personal que trabaja en los centros de diagnóstico y en los centros con información. Te puedo asegurar que de lo mirado en esta oportunidad, no encuentro muchos ganadores. Y los ganadores que pueden aparecer, como fueron los que vendieron insumos médicos, respiradores, y otro tipo de elementos que hicieron uso y abuso de la oferta y demanda con precios insostenibles. Insostenibles. Hay medicamentos que han crecido un precio de mil por ciento entre la prepandemia y la pospandemia. Mil por ciento de medicamentos. Y esto que claramente hubo algunos ganadores. Ahora, el poder rector del Estado en algún momento va a tener que aplicar premios y castigos para que este país sea un poquito más parejo. Bien, bien. Clarísimo el mensaje. Marcelo, un lujo haber tenido esta nota contigo. Te despedimos de esta forma. Hemos tomado nota de varias declaraciones que has hecho y que luego publicaremos. De modo que te despedimos y que tengas una muy buena semana. Les mando un abrazo muy fuerte, que tengan buena semana ustedes. Y una vez más, gracias por el llamado y permitirme que los acompañen en esta oportunidad. Bueno, un abrazo. Buena semana, Marcelo. Dejó títulos, Martín. Dejó títulos. Tomé nota de varios. Número uno, la salud, si es una política de Estado o no es una política de Estado. Lo puso en interrogación. Y también el tema de la conciencia individual respecto a las personas en relación con la salud. Como que la salud no es un aspecto prioritario en la agenda de prioridades, valga la redundancia, de las personas. Un tema súper recurrente que al menos no lo había escuchado en otros lugares. De modo que, bueno, vamos a un tema musical, si estás de acuerdo, Martín. Y volvemos en breve con la última nota del día. Excelente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos en Identidad Pyme y tenemos en línea a Laura Ponazo. Laura, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Pablo, si no le invertís de Chuga, te saludan. Hola, Martín. Pablo, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Laura? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Laura? Bien. ¿Ustedes? Bien. Esperando la subida ya, ¿no? En cualquier momento viene. Sí, comparto. Acá ya está horrible. Bueno. Tema de hoy. Botón de arrepentimiento. Seguramente lo escucharon. Es un... Fue reglamentado... ¿Para el arrepentimiento o para qué? ¿Uno se puede arrepentir de todo o de qué? Martín, te pregunto a vos. ¿Lo escucharon? ¿Qué dicen? No, la verdad que desconozco totalmente el tema, así que quiero escuchar atentamente. Bueno. El botón de arrepentimiento es un nuevo instrumento que fue establecido por el gobierno a través del boletín oficial el pasado 5 de octubre. ¿Qué es el botón de arrepentimiento? Bueno, la nueva resolución es la resolución 424 de la Secretaría de Comercio Interior. Establece que las empresas que comercialicen bienes o servicios por internet o por teléfono deben incluir un botón de arrepentimiento en sus páginas web y en las aplicaciones. Este instrumento, ¿qué hace? Permite a los consumidores que se puedan arrepentir de sus compras o contrataciones de servicios y tramitar la devolución de los productos y o servicios adquiridos. Bueno, esto fue, como decía, establecido en el boletín oficial hace exactamente 15 días y trajo mucho revuelo y hay muchos grises en esta legislación. Yo no soy abogada, pero lo que me interesa marcar acá es qué es lo que tienen que tener en cuenta las empresas y los consumidores, obviamente, a partir de esta nueva herramienta. Tratando de simplificar todo esto. ¿La resolución? Sí. No, quería hacer un comentario, si me permitís. Si uno va para atrás en lo que fue siempre el comportamiento de consumo y demás, la ley de defensa del consumidor, digamos, que nunca funcionó del todo bien. Hoy, con esto que estás mencionando, parecería como que se trata de empoderar al consumidor, hay que ver hasta qué punto y hasta dónde pueden llegar las empresas como para poner un pie en el freno. Exactamente. De hecho, esta ley complementa la ley de defensa del consumidor y, perdón, es una resolución. Esta resolución complementa la ley de defensa del consumidor y el código civil y comercial, complementa ambas cosas. Bueno, esta resolución dice que el botón de arrepentimiento tiene que estar en la página de inicio de la web o en la sección principal de las aplicaciones, ¿no? Donde se genera la venta. Tiene que ser un link de fácil acceso y directo. Es decir, que tiene que estar súper simplificado para el consumidor. Tiene que tener un lugar destacado, digamos, no puede ser una letra chica al pie de página. Tiene que estar bien visible para el consumidor. Bueno, de acuerdo con esta normativa, los consumidores tienen plazo de 10 días para manifestar el arrepentimiento de la compra. Es decir, vos compraste hoy, bueno, tenés 10 días para arrepentirte. Al mismo tiempo, las empresas tienen 24 horas para, digamos, para responder al consumidor. En caso de que el comprador, o sea, de esta manera, bueno, el comprador puede solicitar la devolución. Esto también complementa a otra resolución que se estableció en septiembre, que lo que decía era que ya determinadas empresas tenían que dejar, no recuerdo el nombre, no era botón de arrepentimiento, era un botón para dar de baja la prestación de servicios, y tenían que tener bien visibles los contratos de servicio, los contratos de prestación de servicios. Esta ley amplía la cantidad de empresas. En su momento, la resolución que les decía del mes de septiembre abarcaba a empresas de telefonía fija y móvil, a empresas de internet, de radiodifusión y suscripciones, y medicina prepaga. A eso, ¿qué se agrega? Se agregan suscripciones a diarios y revistas, servicios de asistencia a viajeros, emergencias médicas, asistencia a clubes y gimnasios, bueno, hay muchas categorías. Todas, no, hay algunas que quedan fuera. Por ejemplo, cuando vos compras un producto perecedero, vos no podés comprar hoy una manteca y a los 10 días decir, sí, quiero devolverla. No. O sea, tiene, no es que todo se puede devolver. Hay algunas excepciones. Y cuál es el, Laura, y si se sabe, ¿no? Porque es algo extremadamente nuevo. ¿Cuál es la visión que tienen Marketplaces como, por ejemplo, Mercado Libre sobre esto? Porque un determinado local, una pyme que vende sus productos por intermedio de Mercado Libre, ¿qué rol juegan en ese marco Mercado Libre, justamente? ¿Del lado de quién se pone? ¿A quién defiende? No. Bueno, Mercado Libre, la verdad es que no sé bien cómo funcionará, porque es un caso particular. Mercado Libre es un intermediador, pero el comercio ahí se da, es un... Sí, tú sí, es de consumidor a consumidor. Son dos personas, no entra en juego una empresa. En el caso de las empresas, sí te puedo decir que todavía hay mucha incertidumbre sobre cómo se va a implementar, y esto, lógicamente, tiene pros y contras. A ver, de alguna forma, esta resolución, como decía, plantea simplificar los trámites al consumidor. En Estados Unidos, si vos compras algo y no te gusta, vos lo podés devolver tranquilamente seis meses después, y nadie te pregunta el por qué. Funciona de esa manera. Acá es todo muy engorroso. Entonces, esta ley, bueno, busca simplificar estos beneficios al consumidor. Pero, por otra parte, para las empresas, lógicamente, genera muchas complicaciones, porque, imagínate, ya el solo hecho de la devolución del producto es un sobrecosto inmenso en términos de logística inversa. La empresa ya no solo tiene el gasto de entrega, sino que después tiene que gastar para volver a tener el producto y ni siquiera tuvo una venta. Y, por otro lado, también, esto de arrepentirse en una compra, vos, empresa, estás sacando del mercado un producto que tenías disponible para la venda. Después te lo devuelven. Y quizás vos ahí perdiste una venta. Sí, claro. Entonces, lógicamente, es muy complejo. Muchas empresas, como decía, todavía, bueno, están viendo cómo adaptarse. Tienen 60 días a partir de la publicación en el boletín oficial para adaptar sus sitios web. Es decir, la fecha límite es el 4 de diciembre. Y, bueno, entre medio, organizaciones como, por ejemplo, la CASE, la Cámara de Comercio Electrónico, realizó hace unos días un webinar para abordar estos temas, para explicar justamente cómo esta regulación impacta en la industria digital. Este webinar, para quienes les interese, que quieran ahondar un poquito más, o quieren conocer más de este tema, está disponible en la página web de la CASE, que es case.org.ar. Está bueno para quienes no conocen mucho el tema. Y, bueno, nada, las empresas están viendo qué hacer. El límite es 4 de diciembre. Sí, los departamentos delegales van a tener un trabajo arduo en ese sentido, seguramente. Sí, 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 los equipos comerciales, por supuesto. Sí, sí, un tema súper interesante, novedoso. Así que las empresas pymes que estén vendiendo productos por medio de canales digitales van a tener que estar al tanto de estas nuevas normativas y actuar en consecuencia. Así que, bueno, Lau, interesante. La columna sería buena en algún otro momento también sacar a algún funcionario de la Cámara de Comercio Electrónico que dé su testimonio a propósito de esta nueva resolución. Sí, de hecho, no es casual que se dé ahora esta resolución. El comercio electrónico creció más de un 100% durante la pandemia. Así que, bueno, viene de la mano. Bueno, Lau, muy bien, entonces. Te mandamos un beso. Muy buena semana. Muy buena semana para ustedes. Dale, chao, chao. Gracias. Muy bien, Martín. Bueno, llegamos a otro nuevo programa. Nos despedimos entonces. Que tengan una muy buena semana a todos. Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante.